Muy buenas tardes a todos, a todas. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Pero bueno, esto es un tema del cierre del curso que lo vamos a volver a hablar la semana próxima cuando finalicemos esta capacitación. Y ahora no nos queda otra que empezarla. Tenemos acá como expositor invitado al doctor Leandro Banegas, juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata. Gran colaborador del instituto que nos tiene acostumbrado a muy buenas charlas y muy buenas actividades. Así que Leandro, agradecerte. También agradecer a todas las personas que nos están acompañando en esta tarde. Y bueno, el espacio es tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada vamos a dar inicio a esta charla sobre propiedad horizontal que, como dijo Camilo recién, va a ocupar charlas de esta semana y de la semana que viene. También adelantándoles que la idea de esta charla en particular no es pecar de originalidad, ni mucho menos, sino de recorrer algunos conceptos que parecen o que son básicos, pero que son fundamentales a la hora de abordar este tipo de cuestiones, aplicados en antecedentes curicrudenciales y doctrinarios para que tengamos, digamos, un paneo general de cómo actuar ante cada situación. Como ustedes ven, la práctica tribunalicia, digamos, quienes son empleados del Poder Judicial y del otro lado del escritorio de los abogados, que es algo que generalmente podemos ver mediante algún acto de nubilidad de la Asamblea, podemos ver también las cuestiones relativas a la ejecución de las expensas o gastos comunes y cuestiones similares, pero también está bueno que abordemos el funcionamiento porque también mucho de nosotros vivimos en edificios y está bueno tener en consideración esas cuestiones. Así que, sin más anuncios, nos adentramos a esta primera clase. Tenemos aquí un pequeño PowerPoint ilustrativo para que ustedes puedan seguir y nos es borrosa la charla. Y lo vamos a ir desarrollando. Me quedé callado porque ahí estoy viendo. A ver cómo puedo hacer para controlar, si puedo controlar yo. No me deja controlar, cambio. A ver, dame un segundito. Lo saco y lo vuelvo a subir. Bueno, bueno. Ahí vamos a arrancar la idea que podamos hacer una charla interactiva, teniendo en cuenta que la propiedad horizontal ha sido un derecho nuevo, entre comillas se hace bastante, pero un nuevo derecho real que se ha incluido en el Código Civil y Comercial, que reitera mucho en la concepción mucho de lo que tenía la ley respectiva, pero que ahonda en algún otro tipo de cuestiones que vamos a ir viendo. No me deja... No me deja... Bueno, te lo vamos pasando nosotros, si querés. Bueno, a ver, vamos. Digo próxima y vamos a pasar, ¿sí? Bueno, primero y básico es la definición del Código Civil y Comercial del artículo 2037, que define la propiedad horizontal como el derecho real. Esta es la primera concepción, este nuevo derecho real, que se ejerce sobre un inmueble propio. Ustedes saben que los derechos reales hay derechos reales sobre cosa propia y sobre cosa ajena. Este es un derecho real sobre cosa propia, un inmueble propio. Podemos ver la servidumbre, por ejemplo, como un derecho real sobre cosa ajena. Que otorga su titular las facultades de uso, voce y disposición material y jurídica que se ejercen, tanto sobre las partes privativas y las comunes de un edificio, que ahora vamos a ver cuáles son cada una de ellas, de conformidad con lo establecido en el código y el reglamento de lo establecido en el código y el reglamento de copropiedad horizontal. De esta definición, ¿qué debemos destacar? Primero, que es un derecho real. Segundo, que es sobre un inmueble propio. Tercero, que este derecho real ocupa no solo la parte privativa, sino también las partes comunes. Y por último, ya nos da la sensación o el approach de saber que la ley va a tener un papel fundamental, pero que va a ser muy importante acá el reglamento de copropiedad horizontal, que va a ser, digamos, el principal protagonista de todo esto. Junto con la ley, pero el reglamento de propiedad horizontal o de copropiedad va a ser el elemento central en el desarrollo de este derecho real. Como les dije, además de ser sobre cosas propias, es un derecho real inmobiliario y autónomo, y se ejerce sobre la unidad funcional y sobre las cuestiones, las partes comunes. El antecedente es la ley 13.512, como les dije, la ley de propiedad horizontal. Vamos a la próxima. Sobre la naturaleza jurídica de este derecho real tenemos dos teorías. La primera es como una simple subsaposición de dos derechos reales anteriores, que son el de dominio y el condominio, y el segundo que establece que es un derecho real autónomo. Vamos a la próxima, en donde, en esa próxima, vamos a hablar de la simple subsaposición, esta teoría, que se denomina también teoría dualista, sostiene que se trata de una combinación de ambos derechos, sería el de dominio sobre las unidades funcionales y el de condominio con indivisión forzosa sobre las partes comunes. En cambio, como derecho real autónomo, que es la doctrina mayoritaria, es la escogida por el Código Civil y Comercial, y es la más, digamos, la más correcta ciertamente, dispone que no debe confundirse con ninguno de los derechos reales tradicionalmente reconocidos, ni constituye una mera combinación de alguno de ellos. Según las decimocuertas formadas de derecho civil del año 93, digamos, mucho antes que el Código Civil nuevo, pero que nos da una sensación de cómo funciona, esto no significa, dice las formadas o las conclusiones, que en la llamada propiedad horizontal se den elementos propios de algunos de los derechos reales tradicionales, como el dominio del condominio, pero tales elementos aparecen en una situación lo suficientemente original como para justificar una categoría. Es autónomo, como les dije antes, su objeto consiste en la parcela habitable, unitaria, de un edificio construido o a construirse, a la que se accede la cuota indivisa sobre las partes comunes, constituyéndose así un todo indivisible. Un inmueble per se, el cual se halla en situación jurídica de vecindad, con las demás unidades análogas del mismo edificio, y está grabada proporcionalmente con las cargas de manutención. Acá ustedes pueden decirme válidamente, me estás trayendo a colación una definición de unas jornadas que son anteriores al nuevo código, al código que las consagra como un derecho real autónomo. Es verdad, pero también ustedes tienen que tener en cuenta que esta asimilación de la propiedad horizontal como un derecho real, bien en discusión y bien en desarrollo, bien en debate, bien en aplicación, de mucho antes de la sanción del nuevo código civil y comercial. De hecho, si ustedes leen los antecedentes del nuevo código, nuevo entre comillas, que no se los pongo acá para no ahondar sobre cosas que pueden indagar ustedes mismos, van a ver que hace referencia a todo este desarrollo por el cual se llega a la consolidación. Seguimos con el siguiente. ¿Qué es lo que les dije? Como les dije, sobre un derecho, sobre un inmueble propio, es un derecho real autónomo, el edificio, el lote o conjunto de edificios, su titular tiene facultades de uso, goce y disposición material y jurídica sobre las partes privativas y comunes de un edificio, como vamos a ver más adelante, no se requiere para compra, venta, lo que fuere, la conformidad de los demás. Estas facultades de uso, goce y disposición están limitadas en el código civil y comercial y fundamentalmente volvemos y nos vamos aproximando a las cláusulas pactadas en el reglamento. Obviamente existen partes privativas y comunes y las diversas partes del inmueble, así como las facultades sobre ellas, son interdependientes y conforman un todo, no es indigable. Esto es lo que da la base de que sea un derecho real autónomo, no solo una juxtaposición entre otros derechos reales antes y existentes, sino que son interdependientes y conforman un todo, es indigable. Siempre una aclaración, siempre las definiciones que son de doctrina y jurisprudencia, siempre van a encontrar aclarado a qué autor pertenecen para que ustedes también lo puedan indaginar. Siguiente, por favor. La constitución de la propiedad horizontal, puede ser a través del reglamento de copropiedad, afectación y el reglamento de copropiedad todavía, obviamente se requiere para su inicio la confección de un reglamento de copropiedad que se va a agregar al título suficiente sobre la unidad funcional, según el artículo 2038, si ustedes son titulares de algún departamento o como abogado o como miembro del Poder Judicial han visto seguramente escrituras, van a ver que el reglamento de copropiedad forma parte integrante de la escritura de compra-venta, eso es algo que está determinado por la ley y es necesario que así sea. También debe estar inscrito en el registro de la propiedad inmueble y en la escritura respectiva, de compra-venta, de permutos, de lo que fuera, se debe dejar constancia que el adquirente conoce y acepta el reglamento de propiedad horizontal. La naturaleza jurídica del contrato, podemos decir que se trata de un contrato de adhesión que regula la organización consorcial, ¿por qué? Porque quien compra el inmueble no está en condiciones de discutir las cláusulas de ese reglamento de copropiedad y constituye una ley a la que deben ajustar sus derechos y obligaciones cada uno de los copropietarios. Se termina expresamente el reglamento de copropiedad o debe determinar las unidades funcionales, cantidad, composición, etcétera, etcétera, los metros de cada uno y los porcentuales sobre el total, si existieran unidades complementarias y su descripción, los bienes propios y comunes, los órganos de gobierno o consorcio de propietarios, muy importante, las clases y la forma de convocar las asambleas. Vamos a la próxima página. ¿Dé, está el reglamento? La infracción a la ley del reglamento de copropiedad debe ser sancionada con severidad, dice un fallo de la sala segunda, cámara segunda, que justamente es un voto de la sala a la que pertenezco. La infracción a la ley del reglamento de copropiedad debe ser sancionada con severidad, atento a que las modificaciones pueden generar perjuicios en la solidez del edificio o modificar su destino o desvalorizar las unidades que le componen o alterar la proporcionalidad de los gastos comunes o ocasionar molestas a sus ocupantes. Cuando se den estos presupuestos, debe corregirse o sancionarse el exceso y la solución que corresponde, en principio, es la demolición de lo construido a medida que, aunque sea riesgosa, es de ordinario imprescindible para mantener el orden y la pacífica convivencia de los propietarios. Acá lo que hago es adelantarme mucho al tema y ponerles una jurisprudencia que tiene que ver más con la sanción por el incumplimiento que con la conformación del reglamento de copropiedad. ¿Pero por qué está ubicada acá? Porque ustedes verán acá la fuerza de convicción y la atadura que genera el reglamento de copropiedad. A tal punto que la infracción a ese régimen de copropiedad está establecido que sea con un castigo muy severo, llegando hasta la demolición de algunas cosas que se hagan contrariando el espíritu de ese reglamento. Muy importante. ¿Qué es lo que se ha hecho? El reglamento de copropiedad dice la Corte en un voto del doctor Soria del 2018 y administración es un contrato que, concebido conforme las pautas establecidas en la ley anterior y hoy en el Código, surte los efectos obligacionales propios, resultando de cumplimiento inexcusable para los copropietarios. Vamos a la próxima. ¿Qué es lo que se ha hecho? Una de las características de los edificios por consiguiente de la propiedad horizontal es la existencia, por supuesto, y resulta una recontroviada en unidad funcional. Sin unidad funcional no habría propiedad horizontal. El artículo 2039 dispone que el derecho de propiedad horizontal se determina en la unidad funcional que va a consistir en pisos, departamentos locales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino que tengan independencia funcional y comunicación con la guía pública directamente o con un pasaje común. Estos son requisitos necesarios. Y acá van a ver que la propiedad horizontal es llamada y hay una discusión doctrinaria en la que no me quise meter para no perder tiempo inútilmente, pero les digo para que lo tengan en cuenta que la unidad funcional no piensa en unidad funcional y lo primero que les da es un edificio. Bueno, propiedad horizontal, perdón. Ahora, también la propiedad horizontal puede estar sin que sea elevada en pisos, sino que, por ejemplo, tenga acceso directo a la calle por un pasaje común. Ustedes verán que es muy común la existencia de propiedad horizontal en ciudades grandes fundamentalmente, como por ejemplo podemos ver en La Plata, por ejemplo, en muchos y en las zonas aledañas y en cualquiera de las ciudades grandes. La propiedad de una unidad funcional comprende la parte indivisa del terreno, de las cosas y parte del uso común del inmueble o indispensable para mantener su seguridad y puede abarcar una o más unidades complementarias destinadas a servirles. La próxima página, por favor. El objeto de la unidad funcional tiene un objeto inmediato, inmediato, por supuesto, el objeto inmediato, las partes privativas que son las que vamos a usar permanentemente, mientras que el objeto inmediato son las partes comunes, las escaleras, los asesores, etcétera, que van a servir como medio para entrar al departamento, como medio para ir a la cochera, como medio para salir a la calle, etcétera. ¿Sí? No se trata de dos objetos, sino de uno en inmueble propio integrado por sectores cuya interdependencia funciona, como les dije, hace imposible separarnos. La próxima, por favor. Recuérdense, mientras pasamos a la próxima página, que el concepto de interdependencia es fundamental, ¿sí? Y que lo vamos a ir repitiendo permanentemente porque va a tener efectos jurídicos muy importantes. Esa interdependencia y esa inexistibilidad entre la parte comuna y la parte privativa. En el mismo de la unidad funcional, hablamos de la unidad complementaria. Ustedes saben que hay edificios en donde un cuidado horizontal puede o hay unidades complementarias, que es el conjunto de superficies cubiertas, semicubiertas o descubiertas, directamente comunicadas y unidas entre sí, que por su naturaleza tienen por finalidad servir a las unidades funcionales, como puede ser, por ejemplo, las bauleras, las cocheras individuales, etc. En el plano de mesura de propiedad horizontal deben figurar necesariamente la planilla de unidades funcionales y la planilla de unidades con. Su uso y alcance deben estar especificados en el reglamento a fin de evitar eventuales conflictos. ¿Cuál es el ejemplo de eventuales conflictos? El permiso o la prohibición de que sean objeto de disposición a terceros no propietarios. ¿Cuál es el ejemplo más común? Las cocheras alquiladas a un tercero que no es propietario en equilibrio en el edificio. Si el reglamento de copropiedad dice las unidades complementarias no podrán ser alquiladas, arrendadas o subarrendadas a terceros que no sean adquirentes o locatarios o locadores de cualquier unidad funcional va a estar prohibido. Bueno, ahí muerto el perro se acabó la rabia y el dicho si está en el reglamento de copropiedad va a estar determinado y se va a impedir un conflicto. En el artículo 2045 dice que la constitución transmisión o extinción de un derecho real grava a menor o embargos de unidad funcional comprende las cosas las cosas y partes comunes y a la unidad complementaria y no puede ser realizarse separadamente de estas. Esto es muy importante. La unidad complementaria sigue la suerte de la unidad funcional principal y es unidad de ese ejemplo. La siguiente, por favor. cosas y partes comunes se determinan generalmente por el reglamento de copropiedad esto está en el artículo 2040 del Código Civil y Comercial las cosas y partes que no tienen un uso determinado se consideran comunes. Si el reglamento de copropiedad habla de o detalladamente dice cuáles son las cosas y el peso de uso determinado serán consideradas como dice el reglamento. Si no dice nada hay una presunción de comunidad. Lo que no dice se presume que es una de uso común. ningún propietario puede alegar derecho exclusivo sin perjuicio de su afectación exclusiva a una o varias unidades funcionales cada propietario puede usarlas conforme a su destino sin perjudicar o restringir los derechos de los otros propietarios. En definitiva se trata de cosas o partes que son necesarias para la existencia o un funcionamiento de las unidades funcionales es decir en su expresión estática existencia o en la dinámica en su funcionamiento. Vamos a la a la próxima Mientras que el artículo 2041 habla de cosas y partes necesariamente cómicas a veces parece medio redundante este artículo que además tiene carácter iniciativo no es taxativo porque además como les dije antes la mayoría de esas cosas se van a determinar por reglamento así que no habría no haría falta establecerlo por ley pero bueno ahí lo tenemos hace referencia a las cosas y partes comunes señalando que son aquellas necesarias para poder ejercer el derecho real de propiedad horizontal ya que hacen a su propia esencia y en algunos casos son las que están vinculadas con la seguridad y solidez del edificio sometido a dicho régimen jurídico. Vamos a la próxima detalle del artículo 2041 son partes necesariamente comunes y alguna de ustedes alguna de ustedes me dirán obvio el terreno los pasillos las vías o elementos que comunican las unidades entre sí y estas con el exterior por supuesto tenemos que poder entrar salir y transitar los techos azoteas y terrazas los cimientos columnas vigas portantes etcétera los locales e instalaciones de los servicios centrales donde están el gas el agua etcétera las cañerías troncales lo mismo que los cableados la vivienda para el alojamiento de encargado ustedes van a ver que hay muchos edificios que no la tienen por supuesto cuando no la tienen no están pero si tienen la vivienda para el alojamiento del encargado hacen una cosa necesariamente común los ascensores montacargas y escaleras mecánicas los muros exteriores y los divisorios de unidades de las unidades privativas con las cosas comunes las internacionales necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidad todos los artefactos o instalaciones existentes para servicios para servicios de beneficio en común y los locales destinados a sanitarios o vestuarios de personal que trabaja esto es todas las partes comunes y cuando hablan del inciso K todos los artefactos o instalaciones existentes para servicios de beneficio común podría ser un ascensor que ya está incluido pero podría ser por ejemplo vieron que ahora los edificios cada vez se hacen con un lugar y a veces los estacionamientos son mediante montacargas elevadores o sobre nivel o bajo nivel que están motorizados bueno eso va a ser parte necesariamente común pasamos a la producción las no indispensables el 2042 también parece un poco redundante porque refiere como no indispensable cuando tiene piscina solario gimnasio lavadero zoom obviamente la enumilación es de carácter enunciativo no taxativo o bajo ningún punto de vista y no refiere a la solicificación vamos a la traducción cosas y partes comunes ah esto es otra cosa que les quería decir van a ver como como derechos reales consagrados relativamente nuevos pero como derecho es tiene muchos años y tiene un bagaje legal doctrinal y jurisprudencial muy amplio van a ver que yo les traigo a colación algunas citas jurisprudenciales que son anteriores a la vigencia del nuevo código pero que son perfectamente aplicables de hecho acá les traigo un voto del doctor Roncoroni cuando era parte de la sala de la cámara primera la sala tercera que establece entre partes comunes y privativas nos ilustra es muy ilustrativo esto no es correcto que toda cañería ubicada bajo baldosas deba reputarse como bien común y por ende su reparación correr por cuenta de consorcio si bien las columnas y las cañerías de distribución entre pisos departamentos o sectores de uso común han de reputarse partes comunes en cambio una cañería de distribución interna de unidades que sirven exclusivamente a la misma y cuyo recorrido se agota en ella no sirviendo de nutriente o canal hacia ninguna otra han de considerarse partes propias y es obvio que entre estas últimas han de encontrarse el desagüe bajo cocina y la cañería que naciendo del mismo corriendo bajo las baldosas de la misma drena al patio ¿por qué es ilustrativo esto? porque a veces ustedes quienes ejercen el derecho de forma liberal encuentran que en su estudio van y le dicen me rompieron todo quiero reclamar al consorcio y a todo el mundo bueno ahí lo que van a tener que determinar es si se trata de una parte común o de una parte privativa no toda filtración no todo daño relativo a cualquier fluido que fluido y cañería que pase por el departamento va a ser responsabilidad del consorcio y hay que tenerlo claro y hay que saber determinar cuál es vamos al siguiente excusas y partes propias del artículo 2043 son las comprendidas en el volumen limitado por estructuras divisorias y las designadas por el reglamento de copropiedad a veces se lo llama en algunas doctrinas se lo llama cubo de ley el cubo en donde en donde estamos dentro todo eso es parte en cuanto al ejercicio fáctico de su derecho solamente estará constreñido en lo que se refiere a las limitaciones de la ley y el reglamento de propiedad imponen por ejemplo restricción para determinados usos como no apto profesional no apto o apto mascotas etc. lo que tienen que tener en cuenta acá las partes propias que la propiedad horizontal tiene una limitación mayor en cualquier propiedad común toda vez que el reglamento de copropiedad horizontal nos va a imponer restricciones a nuestra propiedad que nosotros vamos a tener que aceptar y no tenemos forma de luego decir que no lo más lo que nos podemos encontrar más fácilmente es por ejemplo los edificios que son apto profesional o no apto profesional digamos no es tan apto profesional o es tan apto profesional pero no es tan apto a negocios de no profesionales digamos hay un hecho que yo después les voy a pasar si quieren es sobre la discusión si en la planta baja se podía poner una peluquería es decir apto profesional el reglamento de copropiedad pero el pelupero no sería un profesional liberal entonces esa discusión cómo se cómo se decide y o las que ahora está más más generalizado pero los edificios que mediante su reglamento copropiedad dicen que está prohibido el tener mascotas qué pasa cuando igualmente se mudan por mascotas qué sucede bueno eso tiene que ver con las cosas y partes vamos al siguiente recursos hay filtres propias reparación otro paso en este caso de San Martín si detectadas las filtraciones desde el piso superior estas hubiesen sido subsanadas enseguida a este rubro no le hubiese correspondido indemnizar dado que se trataría de un inconveniente propio del sistema de propiedad horizontal elegido por la actora para tener en su vivienda nos detenemos acá hay cosas hay costos que tenemos que pagar por vivir en el régimen de propiedad horizontal y entre esos costos están que se pueda romper un caño y que tengan que arreglarlo y que genere daños que se puedan corregir rápidamente por el consorcio en un costo de la elección de una vivienda que es de un salto representa un riesgo aceptado por ser inherente al sistema como lo demuestra el hecho de estar previsto en el reglamento de copropiedad que si me genera dirección de reparar el material que provoca en modo alguno por las razones dadas puede extenderse un daño en grande por lo que digo el periodo horizontal tiene incita e incituternia esta extensión sin embargo si se hubiera generado y si anoticiar el consorcio este no hubiera procedido de inmediato a eliminar la causa y a reparar los daños demorando indebidamente no se da si esta demora no se debió en omisión alguna al consorcio sino a su propia negligencia digamos en este fallo que dice la propiedad estaba alquilada el inquilino no le transmitió al propietario que había un daño una filtración entonces el propietario reclamó tardíamente al consorcio y el consorcio arregló ahora después el propietario intentó poner en cabeza del consorcio los daños que había producido ese retardo tardó no fue el consorcio sino que fue de un dependiente digamos de un inquilino sucio así que se determinó que el culpable de esa de esa dilación de ese retardo era el propio el propio dueño pasamos al siguiente vamos al consorcio el consorcio del consorcio de copropietarios el consorcio es del concurso el conjunto de los propietarios de las unidades funcionales y constituye la persona jurídica llamada consorcio consorcio calle tanto número tanto artículo 2044 del código civil y comercial es una persona jurídica de carácter obligatorio según el 148 deciso C esto de carácter perdón es una persona jurídica de carácter privada me ha preguntado al siguiente le pongo entre signos de pregunta es obligatoria bueno lo vamos a ver ahora más adelante porque más que discusión está en no discusión es una persona jurídica que tiene una existencia necesaria para que el objeto de la propiedad horizontal y la convivencia en esa propiedad horizontal pueda darse sin consorcio no podemos tener un reglamento de copropiedad horizontal entonces debiéramos concluir en que es una persona jurídica de carácter privado y además obligatorio a los excesos su domicilio es el que está constituido en el inmueble los órganos es la asamblea el consejo de copropietarios que puede tenerlo o no tenerlo y la administra la extinción de la personalidad se va a poder dar la desafectación del inmueble del régimen de identidad horizontal tiene que ser por acuerdo unánime de los propietarios o bien por resolución judicial que debe ser inscrita en el registro de propiedad inmueble como se inscribe la afectación se inscribe la afectación en el registro de la propiedad inmueble esa es la razón por la cual se ordena a esa inscripción la próxima el patrimonio es uno de los atributos el patrimonio está conformado porque son fondos de reserva si lo hubiere por el monto recaudado por las expensas comunes extraordinarias y los intereses generados por las cuentas bancarias las cosas son toda vez que forman una parte inescindible y proporcional con cada una de las unidades de función ustedes si ven una escritura van a ver que va a ser la unidad funcional una con uno con el porcentual tanto de las partes comunes y privativas de forma ideal del diviso consecuencia de esto por supuesto las cosas comunes no son embargables no son embargables por deuda del consorcio porque no son propiedades de este minuto el próximo el próximo por favor otra cuestión práctica que les introdujo el consorcio puede tener beneficio de litigar sin gastos si bien el consorcio puede formar un fondo para atender este tipo de gastos hablamos de la iniciación o la prosecución de acciones judiciales la existencia del mismo de este fondo de contingencia no puede obstar al retorgamiento de la franquicia la que debe ser concedida por la mera circunstancia objetiva de ausencia de medios es decir que el accionante cuente con la posibilidad de conseguirlos no puede modificar aquel principio pues la ley no ha hecho distinción alguna aplicándose el artículo 78 del código procesal es decir el consorcio puede pedir beneficio de litigar sin gastos si puede pedir beneficio de litigar sin gastos le es imputable y el juicio y el juez puede negarle el beneficio por no haber decidido tener un fondo de contingencia no por supuesto que no es recomendable que los reglamentos de copropiedad tengan creado este fondo de contingencia pero la realidad es que si no lo tienen pueden pedir el beneficio de litigar sin gastos tranquilamente vamos a la próxima página los órganos de consorcio tiene un órgano de administración volvemos al anterior un órgano de administración una asamblea y un consejo de propietarios la administración va a ser el representante legal ante las entidades administrativas bancarias judiciales etcétera y van a ser los que se ocupan de las misiones comunes permanentemente después dentro de un rato o bien la semana que viene vamos a ahondar sobre las características la designación la rendición de cuentas etcétera etcétera del administrador la asamblea es otro órgano central por el cual no puede vivir la propiedad horizontal un consorcio es el órgano deliberativo conformado por los consorcistas que por las mayorías legales o las establecidas en el instrumento de la copropiedad toman las decisiones que deberán ser ejecutadas por el administrador digamos la asamblea vamos a terminar como si fuera una sociedad sería el órgano de gobierno el administrador sería el órgano de ejecución y el consejo copropietario que es una innovación del código civil y comercial es un órgano facultativo facultativo no obligatorio como el administrador y la asamblea que cumple las funciones del administrador en caso de ausencia de ello ustedes van a ver si leen el artículo 2064 del código civil y comercial van a ver que la asamblea puede la fundamental puede designar un consejo no debe designar un consejo con lo cual se cae de maduro digamos va a decir yo que el consejo de copropietarios o el consejo de propietarios es un órgano facultativo y no necesario del consorcio de copropietarios la próxima en este sentido un antecedente de la cámara nacional de apelaciones en lo civil la sala c dice que corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda por revisión de cuentas instada por un consorcio de propietarios contra un miembro del consejo de administración que cobraba las expensas entregaba recibos y efectuaba liquidaciones mensuales de los gastos propios del desenvolvimiento del consorcio puesto que su desempeño se enmarca en la figura legal del mandato tácito con los posteriores deberes secundarios de lealtad secreto de información custodia conservación de bienes y remisión de cuentas esto viene a cuento de la diferencia entre el administrador y el órgano el consejo que se puede el consejo de copropietarios que puede o no existir el órgano de administración si va a ser necesario y va a actuar mediante lo que denominamos un mandato un mandato tácito que en realidad cuando se lo designa se va a transformar en un mandato expreso porque se pone mayoría de los de los copropietarios que después vamos a ver también el consejo de mayoría como vamos a la en la siguiente página el nacimiento del consorcio hay dos formas que el consorcio del nacimiento sin afectación a la propiedad horizontal la realiza quien es titular del inmueble donde se va a dirigir esa propiedad horizontal la persona jurídica consorcio van a ser con la primera enajenación que se haga de una de las unidades funcionales independiente de su fecha es decir no van a ser el consorcio a partir de la registración en el registro de la propiedad inmueble de la registración de la propiedad horizontal ni siquiera del reglamento ¿por qué? porque todavía no se estaría cumpliendo con el requisito de conjunto de propietaria entonces el consorcio más allá de que ya existe el reglamento van a ser el día que se enajene la primera de las unidades funcionales con lo cual se va a cumplir con ese conjunto va a ser más de un propietario y vamos a llegar a la idea de ese conjunto de propietarios ahora si en la propiedad horizontal se inscribe siendo efectuada por los condóminos del inmueble nace desde el mismo momento que se inscribe en el registro de la propiedad inmueble toda vez que se transforma ese condominio en una propiedad horizontal y se cumple con el requisito de conjunto de propietarios vamos a decir capacidad la capacidad de consorcio va a estar dado por el abanico de funciones que asigna el código civil y está orientado a satisfacer el interés común del conjunto de propietarios tal es así que éste puede llegar en algunas oportunidades a contraponerse con el interés individual de alguno de sus integrantes ejecución de expensas el propósito por ejemplo de ejecución de expensas el propósito de perseguir objetivos comunes para alcanzar el bien común propio del consorcio denota la existencia de esta persona jurídica y a partir de ahí es donde va a tener su capacidad de acción vamos a la próxima el consorcio solo puede modificarse cuando hay intenciones de modificarlo por resolución de los propietarios mediante una mayoría de dos tercios de la totalidad de los propietarios según le pone el artículo 2057 ¿es suficiente la mayoría de dos tercios para reformar cualquier cláusula o bien es necesario alcanzar una mayoría superior para ciertos asuntos ya porque lo imponga el propio reglamento o se infiera de ese agravamiento de alguna disposición legal ¿existe o es suficiente? vamos a la próxima el hipote que depende de la naturaleza de las distintas cláusulas contenidas en el reglamento ya sean estatutarias o reglamentarias las cláusulas estatutarias son las que que con su reforma podría derivar en un detrimento patrimonial de los titulares del derecho real de la identidad horizontal y hasta incluso comprometer los derechos adquiridos al prestar su consentimiento al reglamento de los que en este marco fáctico se va a requerir una voluntad de acrabar además de que es la voluntad unánime de los propietarios para la modificación del reglamento es decir las reformas estatutarias van a requerir la voluntad unánime de los propietarios a la modificación del reglamento mientras que las estrictamente reglamentarias que son las que organizan meras cuestiones de funcionamiento cotidiano requieren la mayoría de las dos terceras partes en tanto que las estatutarias son las que se refieren a los derechos acordados a los titulares que exceden la dinámica ordinaria del reglamento es decir podríamos decir que las reglamentarias son las ordinarias las de todos los días las comunes y las estatutarias son las que exceden esa ordinariedad y que pueden generar o comprometer derechos adquiridos de distintas de distintas ideas vamos a la próxima vamos a ver la responsabilidad del consorcio el consorcio de copropietarios en un fallo de la cámara civil de Madre Plata la sala tercera dice que el consorcio de copropietarios como guardián del edificio tiene el deber de preservar el inmueble y a las personas de cualquier amenaza o peligro para eximirse de esa responsabilidad frente a un factor objetivo de atribución debe acreditar la concurrencia de un elemento ajeno a su actuación el hecho de la víctima o de un tercero por el que no deben responder y probar que esa participación ha tenido la entidad suficiente para dirigirse en causa o con causa de derecho ilícito con actitud para interrumpir total más parcialmente el nexo de causalidad entre derecho y el daño esta jurisprudencia es ilustrativa para determinarnos hasta dónde llega la responsabilidad del consorcio de copropietarios como guardianes del edificio que efectivamente efectivamente lo es pero cuando hay el hecho de un tercero agregamos casos por tipo forza mayor el consorcio no le responder vamos a la próxima tenemos los consorcios de copropietarios hablamos de los legalmente constituidos ahora hay varias veces que nos podemos encontrar en los consorcios de hecho en el vamos a hacer un propiedad horizontal y vamos a hacer más adelante un consorcio de copropietarios bueno acá puede suceder que estos casos se den porque el desarrollador aún no pudo afectar a propiedad horizontal por falta de aprobación planimétrica de la propiedad horizontal o falta de inscripción del reglamento ante el registro de la propiedad acá solo se va a poder otorgar promesas de venta los boletos con respecto a las unidades funcionales programadas se trata de reconocimiento de meros derechos profesionales en favor de sus beneficiarios esto es muy importante en la práctica ¿por qué? porque una cosa es comprar una unidad funcional hecha y derecha y otra cosa es comprar la promesa de una unidad funcional cuando uno compra una unidad funcional por más que aún no esté construida todavía puede adquirirla mediante la suscripción del boleto de la escritura de compra-venta y suscripción en el registro de la propiedad inmueble a partir de esta a partir de esta no gozar de todos los derechos relativos a la propiedad del derecho real de dominio y con dominio en su caso ahora en el caso de los consorcios de hecho lo que se van a otorgar son promesas de venta que se van a traducir en meros derechos personales y ustedes van a ver en el tribunal o van a ver en su estudio cuando lo van a consultar que va a haber personas que decir vengo a consultarle porque me vendieron esto y esto es una promesa de venta de una unidad funcional que todavía no ha sido aprobada ni siquiera establecida ¿sí? entonces ¿qué acción vamos a tener ahí? vamos a tener una acción que no va a ser real sino que va a ser una acción personal porque se trata de una promesa de venta esto sucede muchísimo en las compramentas denominadas del pozo o en edificios en construcción con lo cual tenemos que tener a la hora de asesorar o a la hora de decidir un especial cuidado en ese tipo de emprendimiento porque como les dije puede ser que el cliente o en el caso de los abogados o la persona que inicia un juicio en el caso de un órgano judicial haya entendido o haya creído comprar una propiedad en lugar de o una unidad funcional en lugar de una promesa de venta de una unidad funcional o en realidad la compra de una unidad funcional futura que aún no está entonces hay que lograr sobrellevar esa confusión con las aclaraciones del caso y a partir de ahí poder validamente decidir o o bien asesorar a los clientes vamos al próximo ¿Qué recidimiento jurídico encuadra en el interregno entre qué es consorcio de hecho hasta qué es consorcio legalmente constituido antes de la situación de consorcio se vive la situación de pre-consorcio o consorcio de hecho en consecuencia la ausencia de arreglamento o la falta de escritura traslativa de dominio le hace el título suficiente si bien puede resultar un impedimento legal para el ejercicio de los derechos y acciones de los distintos titulares aspecto de terceros no puede ser obstáculo para poner en marcha la regulación de las acciones existentes entre los coadquirentes lo que forman una especie de comunidad de derechos e intereses y se someten en sus relaciones a las normas propias de la institución en su carácter de miembros de ideales de un concurso al suscribir la pertinente boleta de compraventa por medio de los cuales se acogieron anticipadamente al régimen legal fallo de la Cámara Civil respecto de las relaciones con terceros no pueden quedar sujetas a la propiedad horizontal por supuesto porque estamos hablando de terceros a los cuales no puede vincular esa promesa de venta o esa promesa de constitución de régimen o de consorcio de competencia no puede calificarse como una sociedad comercial de hecho a un consorcio vecinal si no se advierte objeto comercial en su creación ni se está presente en concepto o noción de organización que deben estar insertas en el contrato por su relación con la idea económica de la empresa y que constituye la actividad normal de las sociedades mercantiles un fallo del año 89 de la corte bonaerense le traigo a colación esto porque esta era la época en donde empezaban a desarrollarse esos grupos inmobiliarios esa especie de country de barrio cerrado en donde todavía no se entendía que regulación legal podía tener y algunos elegían la forma de sociedad comercial para estas partes comunes bueno a partir de ahí la corte comenzó a decir que bueno la figura de las sociedades comerciales no era la adecuada para establecer esa organización de un consorcio copropietario en caso de emprendimiento inmobiliario del estilo de los countries y los barrios que volvemos el consorcio puede quebrar se puede decretar la quiebra o concurso del consorcio es algo que está discutido y acá se lo voy a dejar picando yo adelanto que creo que no pero se le dejo picando a más posibilidades al ser una persona jurídica en peligro en la artículo 148 inciso E en principio podría establecerse que sí porque así lo establece el artículo 163 inciso E pero no es allá de la existencia de la previsión legal que excluya el régimen de la quiebra que no haya un régimen que lo excluye existe una imposibilidad jurídica láctica y funcional de aplicar dicho régimen en el consorcio de los propietarios hecho así porque decretada la quiebra de una persona de esta especie no tendría ni podría tener los efectos que le son propios y típicos dada esa imposibilidad de aplicarle al régimen judicial es irrelevante que el consorcio se haya cesación de pagos toda vez que la cuestión no pasa por la insolvencia sino por las características peculiares de esta relación jurídica a la que se puede considerarse como hablábamos hoy una persona jurídica necesaria dado que el consorcio de propiedad horizontal es un resorte indispensable de este régimen y está llamado a patular mientras no subsista la misma propiedad horizontal este extracto es de el código civil anotado de San Díaz a los fines de solicitar el concurso quiebra del consorcio dice otro autor Martorell habría que interpelar previamente a los propietarios y constitución de Mora para dejar expedita la vía de ejecución colectiva también en contra de estos últimos una posición extrema pero es otra visión de la de la misma de la misma causa de la misma contingencia vamos al siguiente el consorcio de propietarios dice la Cámara Nacional de Apelaciones no es un sujeto concursable por su carácter de persona necesaria volvemos a la persona necesaria debe inevitablemente tener continuidad no poder resolverse con el consiguiente desaparición de la vida jurídica ya que la indivisión forzosa de inmueble hace ineluctable la permanencia de la comunidad organizada y el régimen de este derecho real está basado en la existencia del consorcio cuya creación no es optativa sino automática me parece que este fallo es muy ilustrativo en cuanto a que es una persona jurídica de carácter necesario por lo cual no se puede prescindir de su existencia y en consecuencia de ello no se le puede decretar la quiebra vamos a la siguiente responsabilidad de los consorcistas por deudas del consorcio los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica excepto los supuestos que expresamente se prevén en el título respectivo y lo que disponga la ley especial dice el artículo 143 segunda parte del código civil y congacial esta norma impone una solución explícita en el sentido que no es responsable el deber de responder supone que el presunto responsable lo sea por una acción o omisión propia pues la regla no se responde por los hechos ajenos salvo cuando la ley lo impone expresamente tanto es así que frente a una causa ajena se produce la ruptura del nexo causal y esa causa extraña el hecho de un tercero por el cual no le va por ley en este sentido debemos tener bien en cuenta que el consorcista es un tercero con relación al consorcio por más que porque forme parte del mismo configurado como una persona jurídica de allí que el actuar dañoso de este último no le genera responsabilidad del consorcista por existir nexo de causalidad adecuada entre el proceder de aquel y el de este último mismo salvo al siguiente derecho de los propietarios artículo 2045 del código cada propietario puede sin necesidad de consentimiento de los demás enajenarla o su unidad funcional o sobre ella constituir derechos reales o personales la constitución transmisión o extinción del derecho real que la bame o embargo sobre unidad funcional comprende las cosas y partes comunes y a la unidad complementaria y no puede ser no puede realizarse separadamente de estas vamos a la próxima página el derecho de propietario bueno está claro si pueden ajenar y pueden grabar libremente eso es lo que dice el 52046 están las obligaciones cumplir las obligaciones del reglamento de propiedad horizontal del reglamento y la conformidad de la proporción propiedad horizontal por supuesto conservar en buen estado su unidad funcional ya que un incorrecto mantenimiento de determinados sectores privativos puede afectar a los demás consortes así las puertas y ventanas de exteriores de la unidad que desmerecen la fachada de edificio o la despreocupación con el estado de las llaves de paso que dañen que en riesgo a otros etc otra de las obligaciones es pagar las expensas comunes ordinarias y extraordinarias conforme a su porción contribuir a la obligación de fondo de reserva o la creación de fondo de reserva si lo hubiera permitir el acceso a su unidad funcional para realizar preparaciones de cosas y partes comunes notificar fehacientemente al administrador su domicilio especial si opta por constituir uno diferente al de la unidad funcional estas todas son obligaciones bastante normales y simples vamos al próximo Expensas y otras contribuciones la naturaleza jurídica de las expensas si bien la obligación por expensas es inherente a la relación de ed real no se trata a una obligación real en sentido estricto ni quien contrajo una deuda por expensas ni el adquirente que lo sucedió en la titularidad pueden liberarse mediante el abandono por lo que queda insatisfecho ese rasgo característico de las obligaciones procterment que significa que su naturaleza jurídica tiene que ver con que si bien es inherente a la relación real no se trata de una relación real en sentido estricto porque no cumple con el requisito de ese tipo de obligaciones procterment real es expensa y otras contribuciones la expensa puede haber las ordinarias y extraordinarias las ordinarias son por la gestión corriente artículo 2048 que son a su vez las necesarias para mantener en buen estado la cosa y que atiendan a la conservación del edificio requerido por las instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad fijas o móviles y las vías de evacuación alternativa para casas de siniestro también se consideran dentro de las expensas ordinarias es decir si hay que poner una rampa para discapacitados se va responder a expensas ordinarias si hay que hacer señalización sobre la evaluación de emergencia expensas ordinarias dentro de las extraordinarias son las que se establecen por resolución de asamblea es decir las extraordinarias se pueden hacer procedentes solamente por resolución asamblearia según el artículo 2098 2048 perdón y debe exorbitar la idea del mantenimiento corriente porque en ese caso serían ordinarias pero hay una salvedad en esto la eventualidad de que la asamblea disponga la realización de gastos comunes ordinarios y los disfraces digamos de extraordinarios no mutan la naturaleza de ellos que seguirán siendo gastos ordinarios aunque ocasionalmente deriven de una resolución asamblearia es decir que a veces las asambleas disfrazan de gastos extraordinarios los ordinarios bueno deberá correrse ese disfraz y esos gastos seguirán siendo ordinarios en la práctica puede pasar o no pasar pasa mucho menos en los casos en donde hay muchas propiedades alquiladas en donde se traslada el gasto de las expensas ordinarios aliquilino entonces se pone la menos posible en las expensas gestadoras bueno hasta acá aguardo por ustedes si tienen alguna duda o alguna consulta dado el horario en el que estamos mientras cualquier cosa levanta la mano o habilitan el micrófono y me preguntan la idea es que como les dije al arrancar que tengamos un paneo general o terminar de dar este paneo general la semana que viene y en donde podamos tener como les dije consecuencias pura imprudenciales de esas cosas que por ejemplo citarles pura imprudencialmente cuando se da la responsabilidad cuando la pura imprudencia entiende que son cosas comunas y privativas y hay alguna confusión cuando hay responsabilidad de la asamblea de copropietarios etcétera etcétera Eduardo Enrici ¿Qué tal? Buenas tardes le quería hacer una consultita ¿Me escuchan? Mire el caso sería el siguiente acción de escrituración de una unidad funcional en un consorcio de hecho o sea no hay reglamento de propiedad horizontal obviamente no se plantea la cuestión del otorgamiento del reglamento de propiedad horizontal ¿el juez podría dictar sentencia condenando al otorgamiento del reglamento de propiedad horizontal para luego poder otorgar la escritura de adquisición de la unidad funcional? Es una cuestión complicada hay que ver el boleto de compraventa que dice porque sería la escrituración mediante el boleto de compraventa si se vende una unidad funcional o se o se puede vender como condominio digamos ¿sí? No, no, no se vendió una concretamente estaba especificada en el boleto de la unidad funcional Yo tuve dos situaciones siempre me quedó un poco la duda en una tenía plano de propiedad horizontal aprobado y en el otra no en la que le digo le consulto pero aparte le comento más o menos cuál era mi opinión a ver si es homologable en la que yo no tenía plano de propiedad horizontal lo que hice fue condenar al otorgamiento de la escritura en forma condicional al otorgamiento del reglamento porque no me animé a condenar al otorgamiento del reglamento si no tenía plano porque digo acá si yo condeno a otorgar un plano no tengo forma de establecer cómo va a ser el reglamento con las pautas comunes en otra tenía plano y al tener plano condené a otorgar el reglamento en el marco de la escrituración para luego otorgar la escritura de propiedad horizontal respecto de la unidad funcional pero bueno se lo consulto a usted siempre tuve mi duda sí porque ahí lo que tenés cuando no hay ni siquiera plano termina siendo una obligación condicional que puede ser de cumplimiento imposible porque si no se aprueba el plano por distintas cuestiones la resolución tendría que ser diferente siempre dependiendo del reclamo del actor es decir subsidiariamente si no se puede cumplir se tiene que transformar en una acción de daños porque no no vas a poder cumplirlo nunca ahora cuando sí hay cuando sí hay un plano un plano aprobado la acción de escrituración puede ordenar lisa y llanamente la escrituración ordenando los pasos previos pertinentes sin decirlo expresamente también podés fallar diciendo expresamente pero hay que ver si está dentro de los límites de lo que está peticionado en la demanda ahora entiendo tu duda en lo siguiente es decir bueno yo obligo digamos fallo a que otorguen la escritura y el demandador me va a decir bueno pero no la puedo otorgar porque no tengo reglamento de copropiedad en ese caso habría que condenarlo también a que se haga el reglamento de copropiedad yo lo que vislumbre doctor con el tema del plano es que si no hay plano primero no hay ningún parámetro para poder establecer como es como tienen que ser las pautas de ese reglamento y el otro tema es el perjuicio que esto puede ocasionar a terceros porque puede ocurrir que se haya otorgado un boleto sobre un mismo edificio que tenga determinadas características y otro distinto con lo cual siempre nos vamos a colocar en que quizás este no sea el boleto que tenga la verdad o que consagre la verdad si hay plano siempre me pareció que la cosa era más firme como para aventurarme a otorgar o a incluir la escrituración del reglamento le puedo aprovechar para hacerme otra preguntita y sí sí antes de la de la sanción del código civil y comercial había una importante corriente jurisprudencial que sostenía que la responsabilidad de los consorcistas respecto de las deudas del consorcio era subsidiaria y de carácter simplemente mancomunado con lo cual se intimaba al consorcio si el consorcio no respondía se podía directamente ejecutar a los consorcistas por la parte viril o por la porción que ellos debían responder el nuevo código no dice nada sobre este tema como usted bien dijo consagra el artículo 143 que habla de que los partícipes de la persona jurídica no responden por las obligaciones que ella contrajo y la parte donde se regula el derecho de propiedad horizontal hace un silencio sepulcral sobre este tema ¿cuál es su visión? ¿se mantiene la responsabilidad subsidiaria o ha sido abrogada en el nuevo código? No, para mí responde el principio general que le marqué que el consorcista no responde por la deuda de una persona jurídica diferente con la salvedad viste que yo en alguna de las de las páginas les puse que hay una corriente doctrinaria que dice bueno intimarlos a todos y después además del consorcio que ahí podrían ser pero en principio al ser una persona jurídica diferente de los consorcistas no estarían no estarían obligados a pedir la sanción del nuevo código porque lo que el código dice expresamente es eso lo demás no lo dice no lo dice exactamente no lo dice lo que pasa es que se había llegado a esa solución y ha sido un poco una interpretación inductiva del contrato de fianza y del contrato de sociedad civil tampoco lo decía la ley 13.512 tampoco lo decía es una aplicación analógica de varios de varias figuras exactamente claro entonces ahí en principio la responsabilidad es del consorcio para correr el velo digamos hablando en términos societarios del consorcio para mí a partir de la sanción del código civil y comercial es bastante es bastante más complicado porque además para mí fue complicado siempre la forma de accionar cómo accionar cómo generar la responsabilidad de cada uno de los consorcistas tiene sus tiene sus complejidades además ahora después vamos a ver en la clase en la clase que viene que el código civil y comercial adopta la forma de la doble mayoría no sólo para el voto sino para la conformación la mayoría de unidades funcionales y la mayoría del porcentual sobre la propiedad horizontal entonces eso también tiene una incidencia práctica importante sin perjuicio te digo que sigue siendo una cuestión absolutamente discutida la responsabilidad tanto en el código anterior con en el código y en la ley porque no lo teníamos en el código como en el código civil y comercial sigue siendo discutida lo que para mí es una reforma fundamental que ahora la propiedad horizontal está en el mismo código con lo cual el mismo ordenamiento jurídico en otro título en otro capítulo nos estaría dando insolución con lo cual se torna aún más discutible esa responsabilidad esa es la argumentación que yo entiendo que es la correcta pero no deja de ser materia final y no deja de ser muy disfuncional porque acotar la responsabilidad estrictamente al consorcio con las limitaciones patrimoniales que tiene ese organismo realmente deja de ser como una suerte de beneficio desmedido a favor de los propietarios y además lo que tenés que tener en cuenta que es lo que les dije recién que tampoco es adecuado accionar digamos a fondo contra el consorcio porque el consorcio va a terminar siendo una persona jurídica necesaria entonces si es una persona jurídica necesaria y decir bueno voy con todo bueno voy a tener un límite porque el propietario es total tiene que seguir su vida y su vida sin consorcio no puede subsistir con lo cual las acciones son más limitadas así que quien quiere la responsabilidad subsidiaria de los copropietarios yo le diría a veces le doy las dos opciones yo iría por ahí y decir el consorcio tiene un patrimonio limitado en función a las analogías que vos nombrabas de la de contrato de las cuestiones relativas a las asociaciones civiles fundamentalmente algunas cuestiones de derecho comercial y toda vez que tengo limitaciones en la en la ejecución déjame reclamar esa sería la mitad de la biblioteca y la otra mitad de la biblioteca para la defensa es mirá el mismo código me dice que la persona jurídica responde y si no responde la persona jurídica bueno entonces ahí tenemos las dos vertientes para ver de qué de qué lado viene gracias hola buenas tardes doctor le quería hacer una consulta si usted mencionó que el consejo de propietarios es facultativo ahora si está contemplado en el reglamento de copropiedad estamos obligados a conformarlo ¿verdad? si está en el reglamento de copropiedad puede es facultativo porque está en el código civil y en el reglamento de copropiedad puede serlo también porque además sus funciones son facultativas fíjate vos si lees el artículo cuáles son las funciones la mayoría la mayoría de las funciones las puede ejercer el administrador con lo cual la designación de ese organismo va a seguir siendo facultativa más allá de que por buena práctica ustedes saben que los reglamentos de copropiedad hay medio como un modelo prehecho en la mayoría siempre van a seguir esta letra de la ley y los que incluyen en su generalidad por lo menos casi todos los que he visto yo dicen mantiene el podrá y no el deberá para no obligarse a algo que después es difícil de cumplir como vamos a ver la semana que viene los órganos no solo de administración los órganos de gobierno de decisión son complicados en la práctica para las consorciones entonces en la práctica se establece que pongamos la menor cantidad de organismos y permitime la la analogía de piedras en el camino para el normal desenvolvimiento después va a tener problemas de quórum de mayoría de unanimidad que son muy complicados que son muy complicados a resolver y ahí sí el código civil nos ha dado un montón de civil y comercial nos ha dado un montón de soluciones pero aún así la vida consorcial es complicada con lo cual menos es más en este caso entonces la mayoría de los consorcios cuando se establece que este órgano puede estar presente generalmente y se puede y aún salvo que diga debe que ahí debería porque el consorcio lo establece si dice si lo tiene como un organismo más puede o no si dice debe el reglamento es ley para las partes con lo cual debe ¿sí? Gracias si dice expresamente debe si no dice expresamente puede lo mismo que lo mismo que lo de puedo puedo preguntar sí última pregunta y lo dejamos libre de los chicos en el sitio disculpe por mi inexperiencia doctor pero me gustaría sacarme la duda desde el inicio ¿sí? desde el titular de dominio que quiere constituir una propiedad horizontal sus pasos de ir ¿cuáles son? más allá de tener el candidato a boleto compra-venta iniciar planos ¿cuáles son los pasos iniciales para la propiedad horizontal? Lo que le diría si a vos te van a consultar quiero hacer propiedad horizontal en mi terreno en mi casa lo primero que tiene que ver es un agrimenor el agrimenor es el que le va a determinar la factibilidad de que esa de que esa de que esa de que esa parcela sea sometida propiedad horizontal y ahí obviamente van a tener que hacer planos y esos planos van a tener que ser aprobados ¿sí? ahí primero tenés una cuestión que tiene que ver con la con la factibilidad la factibilidad tiene múltiples factores uno de los factores es la ordenanza de zonificación que puede haber en cada una de las ciudades ¿sí? Hay ciudades en donde por ejemplo en una parcela determinada exclusivamente como zona industrial no vas a poder hacer no vas a poder su parcelaria esa es una de las cuestiones dirigidas a la factibilidad y después las medidas y la factibilidad propia la factibilidad propia a partir de ahí el primero que va a tener su trabajo digamos es el agrimensor que es el que mide que va a determinar lo que ustedes no me acuerdo es pos y pot las dos el terreno el terreno que puede ser construible y el que no con sus libros con sus libros con sus restricciones etcétera después recién ahí se puede hacer reglamento se va a autorizar en el registro de propiedad inmueble etcétera etcétera si las hago en un edificio que las propiedades horizontales que yo les mencionaba que se pueden hacer en las ciudades o pueblos en donde dice che nos dividimos se murió nuestro padre supongamos somos cuatro hermanos y bueno el terreno es grande dividimos y hacemos propiedad horizontal y hacemos cuatro unidades funcionales bueno se puede hacer desde el punto de vista de los costos es bastante más complicado pero perfectamente perfectamente viable y obviamente el que quiera afectarlo tiene que ser popular de lo mismo antes de tener el candidato para vender porque vos me decís que tiene que tener el candidato no lo puedo hacer yo titular hago todo y después puedo venderlo después te acordás que ahí en la en la en la disertación le dije que el consorcio va a nacer a partir de que se enajene la primera propiedad si yo soy un condominio va a ser a partir de que sea ¿sí? perfecto muchísimas gracias muchísimas gracias bueno les agradezco a todos nos vemos la semana que viene espero que haya quedado lo suficientemente claro si algo no quedó lo suficientemente claro a principio a principio de la semana viene a principio de la semana que viene lo podemos lo podemos charlar acuérdense que esto es algo que todavía está en desarrollo porque viene desde hace mucho tiempo y como hablábamos con Eduardo recién las novedades del código civil y comercial todavía están en desarrollo si bien es una ley que tiene unos cuantos años son muy pocos para la vida la vida jurídica de un instituto entonces va a haber muchas cosas que las soluciones pueden ser una u otra y que están en discusión y que va a haber una postura amplia y una minoritaria en muchas de esas así que les agradezco mucho la presencia los espero acá la semana que viene y vamos a seguir con más aplicación práctica jurisprudencial y con más desarrollo de estas cuestiones relativas a la propiedad horizontal les agradezco mucho la gente del instituto de estudios judiciales y a la corte que nos abre en este lugar de debate de diálogo y de aprendizaje que está muy bueno para todos y nos vemos la semana que viene muchas gracias a todos gracias hasta la semana que viene muchas gracias